¿Qué tal? Hoy les traigo un pequeño tutorial de una parte de la configuración de una aplicación que se llama Lossless Scaling Esta aplicación la pueden encontrar en Steam Y en sí lo que hace es generar frames extra para cualquier tipo de juego Esta vez lo estoy probando en Microsoft Play Simulator Que es uno de los juegos que más utilizo Entonces esta aplicación recrea una frame extra Y hace parecer que el juego está mucho más fluido Más adelante les voy a dejar la anotación donde vayan a la configuración directa Pero aquí les quiero mostrar cómo se ve el juego tal y como lo tengo configurado Tratando de llegar a 40 frames Eso sí es importante dependiendo de la resolución en la que queramos jugar Y en el monitor que tengamos Entonces estoy tratando de que anden más o menos 40 frames Para que así pueda generar las frames extra Y parezca que está corriendo como al doble o al triple Bueno aquí ya está instalada la aplicación No había leído bien Se llama Lossless No Lossless Lossless Scaling Y tiene varias cosas La verdad desconozco mucho Todavía no he leído a fondo Pero todo el mundo está poniendo ahí en los foros De que le ayuda mucho Que en los juegos Esto no solo sirve para Microsoft Play Simulator Sirve para una gran cantidad de juegos Es independiente de la plataforma También si tienen el Microsoft En el Microsoft Play Simulator En la tienda de Microsoft O si lo tienen aquí en Steam Supuestamente va a funcionar igual Entonces estos mencionan también Este es el Frame Generation Las tarjetas de NVIDIA De la 40 para arriba Creo que traen un generador de frames también Pero esta aplicación lo hace Por su parte Entonces vamos a darle aquí Launch A ver qué es lo que trae Estaba instalando algo Y tenemos la primera parte de la configuración A ver si solo es de que corra y hace algo O vamos a tener que configurar algo en algún momento Entonces tenemos todavía aquí Solo haberlo instalado Tengo 50 frames Pero creo que es porque estamos altitos A ver si logra hacer algo en este momento Seguimos 30 frames 36 Esto ya está haciendo algo Que no había visto antes Solo haber instalado eso Ya tenemos Algo raro Eso lo está generando él Con las frames Nunca se había visto así ese humo Está haciendo escalado de su humito Se mira mal, mal Dios No creo que es lo que estemos esperando ver Pero Los frames están a 40 Se mira bastante Fluido aquí la verdad 30, 38 También otra cosa podría ser que necesitemos reiniciar el juego Todavía no sé Lo vamos a ir probando En el camino Porque ya estaba abierto el juego Solo se lo instalamos encima No sé si es que está haciendo algo No he configurado nada nuevo No he configurado nada nuevo Por defecto Vamos a pasar por el Cam no Aquí siempre hay sus trabocitos Siento un poco 35 frames 35 a 40 En estos casos Uno nunca sabe A ver si es eso lo que está ayudando O no Acuérdense todavía no he instalado los 16 GB de RAM No tengo idea Estamos aquí en la sagrada familia Bastante bien Pero no creo que haya hecho nada Aquí ya estamos trabados de nuevo Estamos en 5 frames Y de ahí vuelve a subir a 20 Puede ser también de que Lo esté metiéndolo en la caché Y no tenemos suficiente RAM Porque la RAM está topada Está casi a 15 15 GB Y Tengo abierto el El Chrome Entonces ya empieza A sufrir Un poco Vamos a ver Algunas de las configuraciones No se trae demasiada Configuración Oh Dios Vamos a tener que probar Una Por una Ok Acá está lo importante No estábamos usando Nada De la generación De fotogramas Eso es lo principal ¿Verdad? Lo que andábamos buscando Es que nos generara Fotogramas extra Lo que hace esto Es inventarse Un fotograma En medio De Del siguiente Que vayamos a ver Entonces ustedes Lo van a poder ver Un poco más fluido Es lo que genera también Las Las tarjetas de NVIDIA Tienen en su propio Pero vamos a ver Si funciona algo Entonces LSFG No sé qué es No me pregunten Qué es Lo vamos a probar Y A ver qué hace Porque si hizo algo Ahí con el humo Ese humo no es el que viene Por defecto Y Ya estamos bien Le puse LSFG 2.1 Y Escala la ventana Después de 5 segundos Vamos a ver Si escala algo Le dimos 5 segundos Oh no La está escalando No No Ok Estamos a 45 frames Y Siempre tiene sus Traponcitos Pero logro ver algo 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 Diferente No sé Qué es No sé Qué es Ok Lo que sí me fijé Ahorita Que está empezando A usar Oh Está empezando A usar Un montón El El CPU Me estoy fijando Aquí en la En la barra Del CPU Que lo había estado Usando hasta aquí Y ahorita Lo puso a hacer Algo más Está generando Oh 41 frames 42 Pero seguimos Igual Pero vamos a ver Si hizo algo Acá Estamos en 30 30 Lo mismo Estamos Exactamente En lo mismo Solo que le agregó Esa cosa Del vapor No Veo Que hemos Hecho Nada Hasta este momento Nada Nada Ok Por defecto A ver Está generando En este momento Y Estoy probando Este Es LS1 No sé Qué me está pidiendo Aquí Una versión Más rápida Del LS1 Que se adapta Mejor a la tarjeta Gráfica Menos potente Pero tiene una calidad Ligeramente inferior Ok Pongamos modo rendimiento Y a ver Qué hace A ver si Es una tarjeta gráfica Menos potente Hasta aquí Se mira bien El humo Pero si Nos acercamos Mucho Dios mío Mátenme Mátenme Ok Según he visto La gente está muy alegre Porque les da 100 frames Nos falta configurar Algo todavía Vamos paso a paso La segunda parte Ahora vamos a tratar De encontrar Una configuración Y se la vamos a Adaptar aquí Bueno Sigo tratando De Encontrar Una configuración Lo que leí Fue Que el escalado No lo necesitamos Ahorita Lo que andamos buscando Nosotros Es Solamente La creación Extra De frames Entonces lo que vamos a hacer Es desactivar El tipo de escalado Vamos a dejar Aquí La creación De fotogramas Esto del modo Parece que Cuántos frames Le va a meter En medio De Cada frame Que genere El simulador Entonces 2x le mete Un frame Y este 3x le mete Dos frames En medio Entonces vamos a probar Con eso Vamos a dar Escalar 5 segundos Y A ver que hace Apaga Esto Seguimos A 30 frames No miro Ningún frame Extra Lo que si veo Es Bueno Aquí en el Afterburner Me sale 30 frames Pero Estoy viendo Algo Algo Más fluido El juego No sé No sé Si es que No logra Contar El El MSI Afterburner No sé si logra Contar Los frames Los frames Que genera Pero Ahorita lo estoy Viendo Si me ha fluido No No veo El Traboncito Que teníamos No 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 ¿Qué es esto? No Lo Lo trata De disimular Creo Con Con la creación De esos frames En medio Pero si logro Ver Ahí Si hubo Un Trabón Pero sigue Metiendo Cosas En En la memoria RAM Y eso creo Que nos está Afectando Entonces ya La prueba Definitiva Sería Ver si ya Con más RAM Logramos hacer Que funcione Pero si logro Ver Una mejora Estoy Asumiendo De Que no Esas frames Extra No las logra Contar Aquí El Contador De frames Que tengo Activado Porque estamos A 30 Pero si se mira Más fluido Tenemos todavía Ese tramocito Aquí Entonces Vamos a irnos Hasta acá arriba Aquí deberíamos Estar a 40 frames Ya cuando salimos De todos esos edificios Ahí estamos A 50 40 frames Y vamos a tratar De hacer Como una simulación De que vamos A aterrizar En este momento Entonces Para traerle A mis suscriptores Los vuelos Que ellos soliciten Cuando se suscriban Al canal Pueden elegir Su vuelo Y me están pidiendo El primero Es Portland Y Portland Tiene un montón De Este edificio Entonces Se pone Un poco lento Aquí logramos Aterrizar Supuestamente 30 frames Pero creo Que si logra Hacer Una generación De De frames Extra O por lo menos Es lo visual No se si se logra Ver aquí Muy bien La grabación Pero Si siento Que hay una mejoría Ojalá que no sea Yo lo que veo El CPU Si lo puso A trabajar Un poco más Pero solo Un momento Creo que Mientras generó Las primeras frames Y ahorita Ya está Igual Como está Pero la RAM Si estamos Topados Ahorita Casi 15 GB De los 16 GB Que tenemos Entonces Ahí es donde Estamos mal Bueno gente Les voy a seguir Trayendo más Información Sobre este Esta aplicación De Steam Me recuerdo Que se llama Lossless Scaling La siguiente información Que nos piden Aquí Es Configurar Algo En El panel De control De Nvidia Entonces También dice Mencionan Algo De tener El juego Cerrado Y Abrirlo Una vez Que está Configurado En teoría Lo que está Pasando Es que Necesitamos Ya dejar Configurado Cuanto es El máximo De frames Que va a Tener el juego Y cuanto es El máximo De frames Que tiene Nuestro monitor Entonces Les voy a poner Un ejemplo Mi monitor Es de 120 El juego Tiene que correr A 40 frames Para que pueda Generar Esas Frames Extra Si lo ponemos En 3x Esa era la opción De 3x Que habíamos visto Antes Entonces Vamos a hacer Esa prueba Estando Así A full Entonces Nos dicen Configuración Configuración Le vamos a tener Que poner aquí El máximo De frames Por segundo Que tiene Nuestro Nuestro monitor Lástima Que está En español Y toda La información Que estoy consiguiendo Está En inglés Frecuencia Fotogramas Máximo Aquí está 120 120 120 frames Es lo máximo Del monitor Entonces Si ya tenemos Los 120 Aquí En configuración Global Lo que nos vamos A ir ahora Es al juego En sí Y vamos a ponerle Que Frecuencia De fotogramas Máximo Es de 40 Que es lo máximo Que le vamos a dar Al juego Para ese caso Entonces Ya tenemos esto Lo vamos a dar Aplicar aquí Y eso va a hacer Que todo Corra Al máximo A 120 Frames Y el juego Corra Al máximo A 140 Frames Ok Vamos a ver Si Se guardó La La configuración 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 3D Frames Máximos 120 Y configuración Del programa Frecuencia Máxima De fotogramas De 40 Para el Microsoft Play Simulator Estamos bien Hasta ahí Ok Estamos desactivados Ya El escalado No lo necesitamos Y Lo que le vamos A poner aquí Es 3X Para Para el Microsoft Play Simulator Ok No creció Y lo dejé Con el Clima Real Tenemos Lluvia Ahí No tenemos Todavía Activado Esto Y siento Que está Corriendo Como Unos 30 O 40 Frames Ok Aquí Están Los Traboncitos Que he tenido Siempre Que ya Baja Abajo De 30 Frames Y Vamos a Hacer la Prueba Con el Scaling Ok Ahí va El escalador A ver Si hace algo Para parpadear La pantalla Cambiamos Al juego Ok Ahora si Miramos algo Allá arriba En el simulador Dice 85 60 No me había Fijado En eso Ok 90 Sobre 60 Que es Esto Que es Esto Estará Generando Algo O no Supuestamente Tendríamos El triple De frames Creo Que Está 86 Sobre 60 Que es Esto 85 Sobre 60 No 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 Si No lo puedo Creer Si Creo Que Si Eso Si Son Los frames Reales Está 90 Sobre 60 Dice Ahí Entonces Si se Tiene Que Hacer Eso Del NVIDIA Control Panel No 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 miro Los Tramoncitos Ahí Si Esos Tramoncitos Exagerados Donde Si Está Metiendo Algo En La RAM Si Si Los Tiene Y Baja A 70 Se Tiene Que Mantener Estable El Juego En En 40 Frames Si Logra Tener El Juego A 40 Frames Si Lo Va A Generar Completamente Entonces Creo que No me Engañan Los Ojos Si Mira Bastante Fluidito ¿Qué es Esto? Una Prueba Que Voy A Hacer Es A Ver Si Esos Frames Extra Los Detecta Aquí En El Simulador O No Vamos A Poner Aquí El Modo Developer Vamos A Encendido Modo Developer Encendido Le Damos Aquí En Debug Y Mostrar Los Frames Ok En El Juego Sale Que Estamos A 30 Frames No Lo Detecta Sino Que Está Sobre El Generador Por Eso No Podíamos Ver Si Estaba Generando Frames Pero Si Definitivamente Está Mucho Más Fluido Con Esos Frames De Mentira Que Nos Ha Metido Aquí El Juego Otra De Las Teorías Que Tengo Es Que Le Quitamos El Escalado De Mentira Que Trae No Estábamos Tratando De Escalar El Juego Sino Lo Lo Único Que Nos Interesa En Este Juego Es La Generación Extra Y Tenemos Unos Traboncitos Terribles Que No Hay Forma De Generar 50 Frames En En Medio De Ellos Entonces Cerremos El En Modo Frames Off Salimos De Aquí El Mouse Y Se Siente Algo Raro Creo Que También Genera Frames Para El Mouse Y Ya No Lo Siento Tan Fluido Pero Creo Que Por Un Par De Frames Que Miren Más Bonito El Juego Si Si Funciona La Última Prueba Que Voy A Hacer El Despegue De Verdad En La Cámara De Afuera Y Vamos Estamos A 80 Frames Generados De Los 60 Que Debería Haber Está A 90 90 Frames Vamos A Hacer Una Prueba También En Tegucigalpa Que Es El Que Ya No Sabemos Ese Aeropuerto Y Siempre Hemos Tenido Un Buen Performance Porque No Tiene Mucho Edificio Con Fotogrametría Entonces Eh Sí Creo Que Sí Vamos A ver Aquí Sí Aquí Se Siente Se Siente Algo Que No Es Como Que No Hay Algo Hay Algo En Medio Que Movemos La Palanca Y No Está Pasando En El Segundo Hay Un Delay Pequeño Entonces Quiero Probar Aquí Con El Que Teníamos Pero El Problema De Esto Que Necesitamos Abrir Esta Cosa Y Tener Esto Otra Aquí Encima Entonces Quiero Ver Cuanto De Recurso Está Utilizando Usando Bastante El GPU Según El Contador De Frames Aquí Estamos Solo A 30 Frames Pero Si Se Siente Mucho Más Fluido Vamos A Hacer La Prueba Definitiva Aquí Un Despegue Si Está Mucho Más Fluido Vamos A Hacer La Clásica El Clásico Despegue Desde Aquí Un Flat En Uno Y Despeguemos A Ver Si Logra Hacer Algo Allá Arriba Tenemos 80 Frames Se Mantiene Estable A ver Si Se Siente Mucho Más Fluido Si Está Generando Dos Frames Líder Y Espere Tornado 8476 Heavy Vamos 30 Atornado Si Quiere Va Quiere Subirlo Subimos Flaps aunque lo logró ver lo logró ver fluido parece que si está generando seguimos a 80 frames sobre 60 y estamos a mil 440 verdad la resolución en 2440 y si está generando esos frames extra dios algo algo en tu mente te dice que algo está raro pero si visualmente se logra ver eso frente mucho más fluido vamos a pasar por por estos edificios eso sí el juego se tiene que mantener lo más cerca de 40 frames para que lo logre generar en esta resolución la otra opción es ponerlo en la otra opción es ponerlo en 1080 y sólo a generar un frame nada más se apagaron los motores se apagaron los motores aquí sobre barcelona barcelona o hostia tío pero si la calidad está visualmente estoy viendo en 1440 eso sí se lo puedo decir no miro nada raro él creo que si esto está aquí arriba en el en el cielo si se logra apreciar 90 frames en microsoft flight simulator no lo puedo creer aquí se lo puedo confirmar esto si funciona aquí arriba no hay ningún trabajo citó porque no está metiendo nada de los edificios en la memoria ram estamos corriendo el juego justo a 40 frames y si estamos generando los frames que necesitamos está ahí arriba se logra ver 90 sobre 60 entonces si estamos a 90 frames estables dios pequeño pequeño trabajo citó pero nada significativo no porque le voy a poner ahí mi configuración también de la computadora una 30 80 está corriendo microsoft a 90 frames por segundo esto es increíble tenemos una una pista aquí listo vamos a hacer el el último intento de aterrizaje estamos volando a 7000 pies vamos a tratar de detener el avión antes de llegar a esa pista vamos a ver el tren de aterrizaje estamos volando a 300 nudos aquí abajito estamos a 80 ya está metiendo los edificios en en la memoria mi siguiente prueba es ponerle la ram y ver si eso ayuda en algo pero bastante fluido hasta ahorita 80 frames sin ningún trabón citó aquí lo que pasa con microsupply simulator es que hay unos trabones aquí y ya de por sí cuesta bastante nosotros nos parqueamos de ladito aquí miren el drift tokyo drift tokyo drift yo estaba apuntando hacia esta hacia esta pista se creyeron que iba a aterrizar en la otra pues parece que siguiente si logra generar su frames lo miro bastante fluido y creo que si a cada que le voy a dar le voy a dar la aplicación necesitamos tener abierto en los tres para poder salir de aquí eso lo que me estoy fijando esta es la aplicación los les scaling está en steam y por ahorita estoy tratando de confirmar si funciona que le puedo decir es que si estoy notando algo diferente voy a abrir el otro aeropuerto que utilizamos bastante que en el canal que es de toncontin y que ya me sé más o menos cuántos cuántos frames tengo ahí a ver si logra funcionar en algo ok ya estamos en toncontin aquí siempre hemos tenido entre 30 40 sin mucho efecto pero que hemos podido llegar hasta 50 frames seguimos a mil 440 tengo activada la lluvia aquí para hacer la última prueba tenemos todo configurado para el despegue vamos a ver aquí si se logra ver si se logra ver lo importante cuando vamos volando aquí en microsoft y fin lector es tener esta vista aquí y así podemos ir viendo la altitud y la velocidad también eso es lo principal vamos a salir del avión y voy a hacer la última prueba a ver de cuántos frames generados tenemos 95 98 ojojojojojo no hay mucho edificio aquí si se logra ver si se logra ver la diferencia es decir se logra ver la diferencia tenemos frames generados aquí y si tenemos el clima con mucha lluvia porque esto genera bastante frame drops estas nubes y todo esto y si 90 frames fluiditos vamos a pasar aquí por el Juan de la Ines rapidito con lluvia para hacer la prueba de fuego seguimos 80, 89 estos vuelos van a estar mucho mejor mucho mucho mejor Dios vamos a ver el Juan de la Ines en 90 frames oh Dios mío ahí hubo sus traboncitos pero nada nada significativo tuvimos 90 frames si les vuelvo a poner la aplicación estamos aquí en Tegucigalpa, Honduras les voy a poner la aplicación aquí la gente de Tik Tok si quieren ver el video completo estamos en YouTube y es esta aplicación que tenemos para cualquier juego la verdad yo lo estoy usando para Microsoft Flight Simulator está en Steam me costó 3.5 dólares la instalan y tiene varias funcionalidades que puede escalar para que de 1080 se te mire un poco más más de mayor resolución y esa cosa pero lo que lo estamos utilizando en este momento es para generar frames extra en el juego y se logre ver mucho más fluido aún con todo esto con este clima aquí Teguc siempre se ha visto fluido porque no tiene demasiada fotogrametría la verdad casi todo es generado por el juego con la inteligencia artificial pero viajando a esta velocidad siempre había esos trabocitos estamos entre 85 87 90 frames vamos a pasar cerca del avión que ya aterrizando aquí en Tocotín siempre hay un trabocito que hace que perdas ese aterrizaje como lo querés hacer entonces es otra de las cosas que me ha afectado en ese momento pero ahorita parece que estamos se mantiene fluido a 90 frames entonces se llama Lossless Scaling cuesta 3.5 dólares no sé si tenía algún descuento yo porque había leído que costaba 6 pero a mí me salió a 3.5 entonces pasemos por aquí no lo puedo creer no lo puedo creer que sí haya funcionado porque no tengo idea yo lo estoy configurando aquí mientras estaba haciendo el video no había leído tanta información pero con lo poco que pude leer le puse lo básico tiene un montón de configuraciones avanzadas pero también me da a veces pereza entonces lo que les mencionaba es que el siguiente paso es gracias al apoyo de todos ustedes conseguimos esta memoria RAM mi compu ha estado todo este tiempo con 16 GB de RAM la gente que me pregunta mi mi configuración de la PC se la voy a mostrar aquí a ver ahora me diste el sistema entonces aquí está tengo solo 16 GB de RAM y un Ryzen 7 con una 3080 entonces eso me ha salido todo este tiempo y ahorita creo que sí ya me está empezando a hacer sufrir un poco no tener la RAM porque lo que hacía yo era estar streameando mientras mientras jugaba desde la misma computadora y cuando abría Chrome ya empezaba a llorar entonces ahorita tengo Chrome abierto y les voy a mostrar rapidito aquí lo que me está apareciendo según el MSI Afterburner tenemos solamente como 30 frames tenemos 38 frames a 40 lo que siempre habíamos tenido aquí en Tegucigalpa pero el generador de frames es el Lossless se está generando hasta 90 me logra hacer llegar los frames entonces se mira mucho más fluido aquí entrando en este lado sí empezaba a sufrir un poco porque está bajo la lluvia y también en el humo de las nubes entonces lo que sí estaba haciendo el escalado dinámico que hacía el juego con ese aquí ya lo podemos ver ya no está excelente la calidad está en 1440 tenemos 90 frames y mucho más fluido entonces sí para la gente de TikTok el video completo lo voy a estar subiendo en YouTube si quieren pasarse por ahí mi canal es el Mention les enseño un poco de lo que yo hice y lo que siento que me está funcionando en este momento si consigo más información ahí se los voy a estar actualizando entonces gracias a todos por pasar por acá y nos vemos en el siguiente video dejen su follow y su comentario ahí si quieren más información gracias 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 Gracias.